¡Fuera, fuera! No sé si la gente está grabando allá. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No los queremos! ¡Fuera, fuera! ¡No los queremos en esta zona, no jodas! ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No los queremos! ¡Fuera, fuera! ¡No los queremos en esta zona! ¡No jodas! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿Por qué no abre una vez? Tengo orden, orden, orden! ¡Orden de Eider! ¡Orden de Eider, orden! ¡Vamos a la nube! ¡Hto con la nube! ¡Es posible que se activas si no dentro de sus juegos búsquedos! ¡Pues! ¡Y con este modo,! ¡Me des Cama! ¡ 감사합니다! ¡Suscríbete! 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 ¡Neice! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, la que ven, ahí es la que te voy a ver. ¡Milton! ¡Milton! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! ¡Vay, vaya! ¡Ahí, perdón, dí! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! Gracias por ver el video.